Reconstrucción coronal de tomografía de senos paranasales en ventana ósea en la cual se observa material mucoso ocupando los senos maxilares y celdillas etmoidales y ambas cavidades nasales. No obstante, el compromiso de las cavidades nasales es menor en su región inferior con respeto de los meatos inferiores y un menor compromiso de los cornetes inferiores. Y así es que se observa una poliposis nasocinusal en una tomografía de los senos paranasales. Poliposis nasocinusal, definición, múltiples pólipos en la cavidad nasal y en los senos paranasales por engrosamiento inflamatorio no neoplásico de la mucosa. Hallazgos por imagen, múltiples lesiones de aspecto mucoso ocupando y obliterando la cavidad nasal y los senos paranasales. Usualmente son hipodensas, aunque también pueden presentar hiperdensidad central debido a incremento del contenido de proteínas o infección por hongos, sinusitis fúngica alérgica. En casos severos, puede observarse remodelación y erosión ósea. Con frecuencia, el compromiso es menor en la región inferior de las cavidades nasales con respeto de los meatos inferiores. Es una forma de sinusitis crónica. Aunque su patogénesis no es clara, la inflamación crónica es un factor de riesgo mayor. Es más frecuente en pacientes con asma, disquinesia ciliar primaria, sensibilidad a la aspirina y fibrosis quística. Muy bien amigos, espero que hayan aprendido con este corto video acerca de los hallazgos por imagen de la poliposis nasocinusal. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en otros videos. Gracias por ver el video.